La Fiscalía peruana pidió el jueves que se prohíba salir del país a cuatro directivos de la petrolera española Repsol, investigada por el derrame de crudo en el mar el 15 de enero. La solicitud de la Fiscalía incluye al gerente general de la refinería La Pampilla, el español Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, así como tres directivos peruanos de la petrolera, Renzo Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2, Gisela Posadas Young, gerente de Calidad y Medio Ambiente y José Reyes Ruiz, gerente de Seguridad. Los individuos son investigados por el presunto delito de contaminación ambiental que se castiga con cuatro a cinco años de cárcel. Sin embargo, los directivos se enfrentan además a la posibilidad de un delito en agravado, debido a que al inicio supuestamente proporcionaron información falsa sobre el derrame a las autoridades. Según la Fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido seis galones de crudo, unos 24 litros, pero después se comprobó que eran unos 6.000 barriles, equivalentes a casi un millón de litros. El derrame ocurrió mientras el buque tanque Mari Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, al norte de Lima. Repsol atribuyó el accidente al violento oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El buque tiene prohibición de zarpar, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas. El petróleo vertido ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.